Gracias por ver el video. 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 Gracias. Gracias. Gracias por ver el video. No lo hay. No hay. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. No lo hay. Gracias por ver el video. No lo hay. Gracias por ver el video. Gracias. Gracias por ver el video. 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 Gracias. 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 Adiós. 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 Jesucristo, Jesucristo, Jesucristo Jesucristo, Jesucristo 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 ¡Gracias! 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 un momento hijo ok before we begin if anybody has found a key to a Volkswagen please turn it into the gentleman in gray ok si han encontrado una llave de un Volkswagen por favor se lo entrega al muchacho que tiene el gris puesto ok bueno Gloria a Dios vamos a seguir alabando al Señor en esta tarde amén porque Él merece nuestra alabanza quiero escuchar la alabanza del pueblo de Dios ¿cuánto dicen amén? ¿cuánto dicen Gloria a Dios? ¿quién vive? ¿quién vive pueblo? ¿y a su nombre? Gloria ¿a su nombre? amén Gloria a Dios nosotros servimos un Dios real un Dios verdadero y Él merece nuestra alabanza en esta tarde y todos los días de nuestra vida amén y porque estamos agradecidos le vamos a alabar al Señor en esta tarde con unos cánticos gloria a Dios alegría conozco a un hombre de poder a un hombre de poder a un hombre de poder Él me ayudará a vencer me ayudará a cruzar Jesús se llama Él es fuerte más que el viento su gloria es más que el mar su amor nunca deja de ser en Él puedo yo confiar que el fuerte más que el viento su gloria es más que el mar su amor nunca deja de ser en Él puedo yo confiar conozco a un hombre de poder a un hombre de poder a un hombre de poder o Él me ayudará a vencer y a una ciudad Jesús se llama Él es fuerte más que el viento su gloria es más que el mar su amor nunca deja de ser en Él puedo yo confiar es fuerte y más que el viento su gloria es más que el mar su amor nunca deja de ser en Él puedo yo confiar conozco a un hombre de poder a un hombre de poder de poder Dios me ayudará a mi padre me ayudará a la gente de Él Jesús se llama Él es fuerte más que el viento aleluya su gloria es más que el mar su gloria nunca deja de ser en Él puedo yo confiar la muerte más que el viento no deja de ser no deja de ser en Él en Él puedo yo confiar sólo Dios hacia el hombre feliz la vida sana todo se acaba sólo Dios hacia el hombre feliz la vida sana todo se acaba sólo Dios hacia el hombre feliz la vida sana todo se acaba sólo Dios hacia el hombre feliz sólo Dios hacia el hombre feliz la vida sana todo se acaba sólo Dios hacia el hombre feliz la vida sana todo se acaba sólo Dios hacia el hombre feliz Y el venido feliz en esta tarde, hermanos, en tu vida la de gloria, aleluya, solo Dios, solo Cristo da felicidad, solo Cristo da alegría, aleluya. ¡Vamos! 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 ¡A su nombre gloria! 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 Aleluya, 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 aleluya somos testigos Señor de tu obra, aleluya, de tus maravillas mi Cristo por eso te alabamos Señor, oh Santo yo soy testigo de poder de Dios, muchos milagros se le ha hecho en mí yo era ciego, ahora veo la luz, la luz son los agenes de Jesús yo soy testigo de poder de Dios, muchos milagros se le ha hecho en mí yo era ciego, ahora veo la luz, la luz son los agenes de Jesús y nunca, nunca, nunca me ha dejado, nunca, nunca me ha desamparado en la luz oscura, en el día de prueba, Jesucristo nunca me ha desamparado Nunca, nunca, nunca me ha dejado, nunca, nunca me ha desamparado En la noche, en el día de prueba, Jesucristo nunca me desamparará Yo soy testigo del poder de Dios, muchos milagros de la escuelta Yo era tierra, ahora veo la luz, la luz gloriosa que me dio Jesús Yo soy testigo del poder de Dios, muchos milagros de la luz Yo era tierra, ahora veo la luz, la luz gloriosa que me dio Jesús Y nunca, nunca, nunca me ha dejado, nunca, nunca me ha desamparado En la noche, en el día de prueba, Jesucristo nunca me desamparará Y nunca, nunca, nunca me ha dejado, nunca, nunca me ha desamparado En la noche, en el día de prueba, Jesucristo nunca me desamparará Libre, tú me hiciste libre, tú me hiciste libre, libre Señor Rojas fueron las cadenas que estaban atando mi corazón Oh, libre, tú me hiciste libre, tú me hiciste libre, libre es de Dios Rojas fueron las cadenas que estaban atando mi corazón Yo soy testigo del poder de Dios, muchos milagros te la he hecho en vivir Yo era ciego, ahora veo la luz, la luz gloriosa que me dio Jesús Soy testigo del poder de Dios, muchos milagros te la he hecho en vivir Yo era ciego, ahora veo la luz, la luz gloriosa que me dio Jesús Y nunca, nunca, nunca me ha dejado, nunca, nunca me ha desamparado Y en el día de prueba, Jesucristo nunca me ha desamparado Nunca, nunca, nunca me ha dejado, nunca, nunca me ha desamparado Y en el día de prueba, Jesucristo nunca me ha desamparado Gracias, señores, aleluya Él siempre está con nosotros, siempre nos ha desampar, aleluya Él está ahí siempre, gracias, Cristo Tú me ha dejado, leyendo Lila, tú me hiciste libre Tú me hiciste libre, libre, Señor Le bajaron las cadenas que estaban atando mi corazón Tú me hiciste libre, tú me hiciste libre, libre Señor Las brotas fueron las cadenas que estaban atando mi corazón ¿Cómo es posible yo vivir sin ti Jesús? ¿Qué fundamento de mi vida eres tú? Tú me libraste, yo el pecado de la muerte ¿Cómo es posible yo vivir sin ti Jesús? ¿Cómo es posible yo vivir sin ti Jesús? ¿Qué fundamento de mi vida eres tú? Tú me libraste de la muerte, de la muerte ¿Cómo es posible yo vivir sin ti Jesús? Cristo rompe las cadenas, Cristo rompe las cadenas Cristo rompe las cadenas y nos da la libertad ¡Oh Cristo rompe las cadenas! Cristo rompe las cadenas, Cristo rompe las cadenas Cristo rompe las cadenas y nos da la libertad ¿Cómo es posible yo vivir sin ti Jesús? Cristo rompe las cadenas, Cristo rompe las cadenas, Cristo rompe las cadenas y nos da la libertad Cristo rompe las cadenas, Cristo rompe las cadenas y nos da la libertad Cristo rompe las cadenas y nos da la libertad Cristo rompe las cadenas y nos da la libertad Cristo rompe las cadenas y nos da la libertad Cristo rompe las cadenas y nos da la libertad Cristo rompe las cadenas y nos da la libertad Cristo rompe las cadenas y nos da la libertad Cristo rompe las cadenas y nos da la libertad Cristo rompe las cadenas y nos da la libertad Cristo rompe las cadenas y nos da la libertad Cristo rompe las cadenas y nos da la libertad Cristo rompe las cadenas y nos da la libertad Cristo rompe las cadenas y nos da la libertad Cristo rompe las cadenas y nos da la libertad Cristo rompe las cadenas y nos da la libertad te alabaré, te alabaré, yo me salvaré, te alabaré, te alabaré. Os quiero acogiar a nuestro lado en paz y en paz, como la alabar de Cristo, aleluya. ¡Vamos a que juremos! ¡Vamos a que juremos! ¡Oh, gloria a Dios! ¡Aleluya! ¡Si quieres alegría, gloríficame! ¡Oh, a ti le alabamos, Señor! ¡Ven a Dios mío, te alabaré, te alabaré para siempre! ¡Hoy has cambiado mi amén, buen baile! ¡De Dios mío, te alabaré, te alabaré, te alabaré, te alabaré, te alabaré! ¡Yo te exaltaré, te exaltaré! ¡Y te alabaré, te alabaré! ¡Y yo te alabaré, Señor! ¡Yo te alabaré, y yo te exaltaré, Señor! ¡Yo te alabaré, te alabaré, te alabaré! ¡Te alabaré, te alabaré, te alabaré! ¡Te alabaré, te alabaré, te alabaré! ¡Suscríbete al canal! 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 Gracias.